En el vídeo de hoy, este ruleta elegirá 5 formas de apocalipsis reales que destruirán a la Tierra en la vida real. Después representaremos cada uno de ellos en el simulador y comprobaremos si podemos sobrevivir a alguno de ellos. Comida por el Sol De todos los apocalipsis que nos podrían salir, este es el más realista de todos, ya que dentro de miles de millones de años va a ser así como acabe la Tierra. Cuando el combustible que hay dentro de nuestro Sol se acabe agotando, éste empezará a expandirse comiéndose a los planetas más cercanos a él. Mercurio y Venus, por lógica, van a ser completamente devorados, pero la Tierra en principio va a quedar completamente achicharrada. Tanta va a ser la expansión que realiza el Sol que nosotros desde la propia Tierra lo único que veremos durante el día será el Sol en el cielo. Y esto será un gran problema para los humanos de dentro de miles de millones de años, ya que la Tierra no tiene ningún tipo de salvación por este medio. Y como ninguno de nosotros va a poder vivir mil millones de años, vamos a comprobar aquí en Universal Book 2 cómo sería ese momento final de la Tierra. Vamos a ir aumentando poco a poco el radio del Sol. Lo vamos a ir multiplicando por dos para que vaya cogiendo más espacio. Y fijaos, ya va a comerse a Mercurio. Aquí lo tenemos, acaba de devorar a Mercurio. Vemos incluso que se ha formado aquí una onda de choque justo en el lugar del impacto. Y otra cosa que me llama la atención es la temperatura. Fijaros, la temperatura del Sol empieza a hacerse cada vez más baja. Seguramente porque le estoy debajando la densidad. Pero bueno, antes de que se nos apague, vamos a seguir expandiéndolo. Hasta que finalmente, no, no llega a comerse a la Tierra. Nos hemos librado. Antes de que el Sol se desintegre por la baja densidad, os quiero enseñar esto. El lugar donde estaría la Tierra respecto al Sol en el caso de que se expandiese tanto. Fijaros, desde nuestra propia superficie, lo único que veríamos en el cielo, como ya os dije antes, es el Sol. Tal es el tamaño que cogería nuestra estrella que ya no sería un problema que nos comiese o no. Sino que la temperatura en la Tierra sería tan alta que no podría haber vida. Rayos de un púlser. Acabo de crear un púlser a unos 6 meses a la velocidad de la luz de distancia del sistema solar. Lo estoy haciendo cada vez más grande para que sus rayos puedan llegar sin ningún tipo de problemas hasta la Tierra. Fijaros qué grandes son estas dos columnas que hay aquí. Es que, de verdad, me parecen una auténtica burrada. En principio, los púlseres, con toda esa radiación que expulsan, deberían ser mortales y letales para la vida en nuestro planeta. Así que, vamos a comprobarlo. Vamos a apuntar directamente uno de esos rayos hacia el planeta. Aquí ya lo vamos a tener. Apuntamos, parece que ya está directamente un poquito más para arriba sobre la Tierra. Y ahora, vamos a comprobar los datos de vida. No he sido capaz de hacer que este rayo esté todo el rato apuntando hacia la Tierra, pero da igual. Fijaos, está pasando por todo el centro del sistema solar. Ahora, me acerco aquí a la Tierra y por el momento no parece que haya cambiado nada en nuestro planeta. Vamos a echar un vistazo más en profundidad a ver si encontramos algo distinto. Para empezar, la temperatura en la superficie del planeta parece que no cambia. Esto se ha mantenido inalterado. Como mucho, podríamos decir que está bajando un poco la temperatura, pero nada que nos deba preocupar por el momento. Ahora, la probabilidad de vida se mantiene. No hay nada. 98,3%. Parece que aquí no afectan para nada los rayos cósmicos. Y si acelero aún más la simulación dejando que los rayos cósmicos estén pasando por el sistema solar durante meses y meses, vemos que tampoco. No hay ningún problema en este caso con la Tierra. Eso sí, al menos no me digáis que no sería precioso poder estar aquí en la Tierra, mirar para arriba y ver literalmente como todos estos rayos cósmicos pasan por encima nuestro. Un rayo láser alienígena. Uno de los grandes miedos que tiene la población humana es que de pronto venga una raza alienígena mucho más avanzada que nosotros y nos destruyan con sus armas. Esto es un miedo bastante lógico y racional, ya que pensad que para que una raza alienígena pudiese llegar desde otro sistema solar o incluso desde otra galaxia distinta, eso quiere decir que su tecnología está completamente a un nivel distinto de la nuestra. Si tienen una tecnología tan avanzada que les permita viajar entre galaxias, eso nos tendría que dar una pista de la tecnología que podrían tener en cuanto a armas. Eso sí, hay una cosa que señalan siempre los científicos con este tema y es que si una raza alienígena ha conseguido viajar durante millones de años luz de distancia hasta aquí, ¿por qué iban a ser agresivos y violentos con nosotros? Yo al menos quiero pensarlo bien, no quiero que un alienígena destruya mi casa. Así que vamos a comprobarlo, voy a utilizar el rayo láser más potente que tiene este juego que es la Estrella de la Muerte. Vamos a ver aquí, Super Láser del Imperio Galáctico y lo voy a lanzar así, por Estados Unidos en línea recta. Ahí va, fijaros, el planeta entero se acaba de poner rojo, Estados Unidos ha sido completamente, pero vamos, completamente aniquilado y la onda expansiva llega tanto hasta Canadá como hasta México. Bueno, 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 mucho cuidado porque, atención, Sudamérica se está viendo bastante dañada por este rayo láser. Yo pensaba que únicamente iba a ser capaz de afectar a un solo país o como mucho a Canadá, pero cuidado, porque estamos viendo que está avanzando a una gran velocidad. Recordad que ahora mismo, un segundo en el vídeo, son 11 horas en la simulación. Atención, porque también Europa se está viendo completamente arrasada, o sea, está desapareciendo toda la vegetación. Y si os fijáis, así es como ha quedado todo el continente americano, de norte a sur, sin ni un solo árbol. Sin duda alguna, para mí, este sería uno de los peores apocalipsis de todos y el más eficiente, porque lo único que tienes que hacer para acabar con nosotros es acabar con los árboles. Quedarle la atmósfera a la tierra sería uno de los apocalipsis más crueles de todos los que tenemos en este vídeo. Lo peor de quedarnos sin aire no sería el que vayamos a desaparecer todos de forma 100%, sino que sería una forma de acabar con nosotros muy agonizante y muy dolorosa. No sé si alguna vez os ha pasado, pero imaginaros cuando estáis en la playa o en la piscina y os ponéis a bucear y notabais que teníais que salir a la superficie lo más rápido posible, que no os daba el pulmón. Pues ahora, imaginad justo eso, pero sin poder respirar. Olvidaos, no vais a poder respirar nada. Mirad que yo estoy acostumbrado a nadar y a bucear y es una sensación hasta la que, hasta cierto punto, pues te acabas acostumbrando. Pero creedme, da un agobio que flipáis. Y si no me equivoco, está catalogada como una de las tres muertes más dolorosas de todas. Pues aquí está ahora mismo, nuestro planeta tierra sin nubes, sin atmósfera, sin absolutamente ni una sola partícula de aire que poder llevar al pulmón. Esto tendría que reflejar unos datos demoledores. O sea, fijaos, efectivamente, similitud con la tierra del 99%, pero en cambio, nadie podría vivir aquí. Un 0% de probabilidad de vida. Y claro, ya no solamente vamos a ser nosotros como humanos, sino que desaparecen todos los animales y todas las plantas, ya que todos los seres vivos de este planeta necesitamos el oxígeno. ¡Que se apague el sol! Este sería otro de los finales realistas de nuestro planeta tierra, ya que como os contaba antes, cuando el sol se quede sin combustible será muy grande. Pero justo después de eso, cuando haya llegado al punto más grande de todo, le pasará lo mismo que le pasó a nuestra estrella, que se desintegrará. Finalmente, lo único que nos quedaría sería un sol frío, que es incapaz de dar ningún tipo de calor a la tierra. Y eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Cómo? Bajándole la temperatura. Lo voy a poner a 1200 grados. Fijaos, el color del sol ha cambiado completamente. Ya no tiene ese color blanco, ahora es de un color rojo un poco intenso. Y esto es debido a la bajada de la temperatura. Cuanto más alta sea la temperatura de nuestro sol, tendrá un color más azul. En cambio, cuanto más baja sea, será de color rojo. Vamos a ver, ya han pasado un par de meses desde que bajé la temperatura al sol. Vamos a echar un vistazo a nuestra tierra. Fijaos, la temperatura no ha esperado. Bueno, ya la forma en que vemos el planeta tierra es completamente distinta. Como hay menos temperatura y el sol tiene menos luz, casi no podemos ver la superficie. Pues nada, voy a tener que encender la propia linterna del juego. Y como no era de esperar otra cosa, fijaros, aquí está la tierra convertida en un cubito de hielo. Esto sería algo bastante mortal para toda la raza humana. Porque pensad ya solamente el frío que nos puede matar. Sino que aún por encima perderíamos todos los cultivos y también toda nuestra comida que venga directamente de cualquier ser vivo. Vamos a ver, el juego nos dice que tenemos una probabilidad de vida de un 93%. Ojo, cuidado, o sea que a lo mejor sí que hay alguna posibilidad. Quizás la única forma que tendríamos de sobrevivir a este apocalipsis sería construyendo refugios bajo la tierra que de alguna forma se pudiesen calentar y allí pudiésemos tener plantas y animales. Pero vosotros pensad el tamaño que tendrían que tener esos refugios, como si esto fuese el Fallout 79 o el Fallout 4 o 3, el que a ti te guste, para poder meter literalmente a todas las personas del planeta o por lo menos al mayor número de ellas. Y aún por encima, tener que hacer campos de cultivo lo suficientemente grandes para poder darles de comer a todo el mundo. Sin duda alguna sería el más lento de todos y puede que al final el más cruel, ya que al final sabes que vas a acabar falleciendo, pero no sabes cuándo.